Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal, como estaréis viendo en el título del video Hoy por fin un video nuevo de Selena Gomez aquí en el canal Llevaba tiempo que no hacía un video de Selena, bueno desde el video que hice hablando de sus unreleased El video de Let's Nobody Go oficial ya lo tenemos hoy lunes, yo es cuando puedo reaccionar ahora al video musical Tengo muchas ganas ya de que se nos informó de que si va a haber un video musical Pero se retrasó durante bastante tiempo así que no me rollo mucho más y vamos a darle ya al play Pasa que la estética va a ser blanco y negro dirigido por Dave Meyers, esto promete señores Chris Martin Que guapa por Dios mi chica, está llorando La lágrima Y back again Oh my, everything This golden glow And turn off all the stars Cos they side now And it holds like Su voz Oh, es que me está gustando la estética Todo me está gustando el video musical Selena Que bonito, por favor, lo de las sacaleras Están intentando llegar hacia ellos Oh, qué bonito, por Dios Pero quieres dejar de ser pesada, tía Se lo digo a mi amiga Que no deja de... estoy grabando la pantalla Y lo de los efectos ahí está, mira Ya por fin se han dejado ir Mira, me gustan mucho los efectos Sinceramente Y la vida sigue Sí, señor Bueno chicos, este ha sido mi reacción Al video musical de Let Somebody Go De Coldplay con Selena Gomez El tercer single oficial de este último álbum De Coldplay, Music of the Sphere ¿Cuánto a Selena Gomez? Estoy reuniendo información con respecto a SG3 Se están hablando ya de entre meses de Marzo, abril Pero yo no quiero adelantarme nada Así que estoy pensando recabar toda la información Oficial que se tiene y que he dicho en videos anteriores Para hacer un video solo con Información oficial Después ya hablaremos de rumores y tal Así que déjame que aparezca aquí en la caja de comentarios Decidme, ¿Os ha gustado el video musical? ¿Lo estabais esperando? Y todo eso Yo me despido y nos vemos en un próximo video Saludos, adiós